Es contigo mi hermano Y que pasa en el barrio Tremendo lío que se ha formado en el barrio Con los muchachos del frente, los duros del callejón Todo empezó al pretender que a la fuerza Sorprenderían otros chicos vecinos de aquel sector Y se formó el rumor Aquello era un salpa afuera, un golpe con empujón Fue tanta la discusión que todo el barrio salió Basta de tanta violencia, busquemos la solución Vamos a usar la conciencia y apostemos por la paz Que es un clamor popular Que se escucha por doquiera Queremos vivir en paz Basta de tanta violencia, queremos vivir en paz Basta de tanta violencia, queremos vivir en paz Todos tenemos derecho a vivir con dignidad Vamos a usar la conciencia y apostemos por la paz Basta de tanta violencia, queremos vivir en paz Como lo dijo Tabaco, vivamos todos en paz Y que reine la alegría, vamos todos a gozar Y que pase en el bar Basta de tanta violencia, por la paz ¡Murufe, es mar** Veamos todos los pequeños ¡Norroncitos en paz! Estoy muy divertido Y que se aste están la fronte Na la cara deee, vamos tienen dos peces Y que al entrar a la cara deima Que sampai Diehlota Y con ustedes Héctor Marcano, a Chapo Queremos vivir en paz Que se sella la violencia Queremos vivir en paz Reflexiona, cámara Queremos vivir en paz Que tú eres parte de este mundo Queremos vivir en paz Y solo Dios, solo Dios Y solo Dios nos ayudará Entendiste Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo